Vídeo patrocinado por Cartmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Aquí tenemos una monorred clásica como las de toda la vida. Juego unos poquitos bichos, te tiro unas poquitas chispas, te gano la partida. Y como digo, este mazo gana a las monorred de dopar a las criaturas, las de línea mística de la resonancia. ¿Por qué les ganas fácilmente a esos mazos? Porque llevas un montón de anticriaturas. No solamente chispas para matar al rival, sino para matar criaturas. Como por ejemplo, llevas cuatro choques, llevamos también cuatro descarga de rayos. O sea, con esto ya frenas casi totalmente a esos mazos agresivos rojos. Y llevas también un par de rayos aniquiladores por si fuera poco y además tres frenesí de los acechabrujas. Es decir, si te enfrentas a un mazo de criaturas, vas a ir muy surtido, incluso para matarse oldrets, gracias al frenesí. O sea, matas cualquier criatura prácticamente del formato. Si el rival no lleva criaturas, bueno, te vas a comer estas cartas que solamente valen contra criaturas. Bueno, miento, esta vale para planeswalkers también, el rayo aniquilador, pero bueno. Estas otras chispas se las puedes tirar a la cara, ¿vale? Y luego las criaturas son criaturas de excelente calidad, ¿vale? Como por ejemplo puede ser la lanza veloz del monasterio. O sea, tenemos 12 costes, uno, ¿eh? Lanza veloz, que crece cada vez que lanzas instantáneo con jugo. Bueno, cada vez que lanzas un hechizo que no sea criatura. El garrasueldo que me encanta, es un bicho que por uno pega dos y que puede ir creciendo, ¿vale? Si te sobra el mana, le vas poniendo contadores más o menos. Es una criatura peligrosísima. Y héroe de la llama del corazón, ¿vale? El ratoncito pequeño. Este mazo no lleva dopadores. No puedes tirarle cosas al héroe de la llama del corazón fácilmente para darle valentía. No vas a poder darle valentía fácilmente. Esperad, que hay sorpresa, hay truco. Os lo voy a decir ya, el truco. El truco es que llamamos aldea roca pared. Hace objetivo a lagarto, ratón, nutriomapache para darle un misero y triste, más uno, más cero y prisa. ¿Pero qué es lo que pasa? Que más uno, más cero y prisa al ratoncito este se pone pegando de tres con prisa. Por un mana rojo lo juegas y por otros dos manas activas a la aldea y le metes ese más dos, más dos, más uno, prisa. Realmente le estás metiendo esto, ¿vale? Combina súper bien con este ratón. Y, no sé si habéis leído, lagarto. También funciona con el lagarto, con el garrasueldo, ¿vale? Más uno, más cero y prisa al lagarto, ratón, nutriomapache. O sea que también funciona con el garrasueldo. Así que esta valentía se acaba aprovechando, no muchísimo, ¿vale? Pero se puede llegar a aprovechar. También tienes valentía, por cierto, de la truana. La truana puede poner el papel de malvado sobre el héroe de dama del corazón. También tenemos, por cierto, guerrera de la flamánima. Lo mismo que os acabo de decir. No hay muchas formas de disparar la valentía, pero no es imposible disparar la valentía. Así que tenedlo en cuenta. Y por dos, o sea, volvamos al magic. Al magic normal. Decidme, en una red de wins como esta, una mono red agro de toda la vida, un 2-2 prisa destreza, ¿se jugaría en una mono red agro? 100% seguro que sí. En cualquier mono red de toda la historia agresiva se habría jugado un 2-2 prisa destreza. Pues este tiene un extra más. Es una carta súper jugable como criatura agresiva sin más. Como un 2-2 prisa por 2. Y además, en este mazo no es tan difícil llegar a activar una aldea roca pared para potenciarlo. O una ficha de papel de malvado de la truana encantadora. Ya sé que no es súper fácil, pero no es imposible. Luego ya en el coste 3. Esquí, que vuelve desde el cementerio. Una carta bastante molesta, bastante pesada. Y un par de copias de Godric. Godric, obviamente, no es lo mismo que antes. Godric era una locura con Kumano contra Kakazan. Que era un encantamiento de coste 1. Que en el tercer turno entraba en juego de nuevo. ¿Vale? No voy a explicar cómo funciona un Kumano contra Kakazan ahora. Porque no está en estándar. Ya esa carta no existe en estándar. Y entonces el Godric ya entraba como un 4-4 vuela prisa. Pero llevamos un par de copias porque sí combina bien con Skuí. Skuí son dos permanentes. Juego es Skuí. Pon el trasgo y esto 4-4 vuela. También funciona contra una encantadora. O sea, es decir, tiene ciertas sinergias, ciertas posibilidades para que sea un 4-4 vuela. Y merece la pena. Y ojo, voy a volver a decir lo de antes. En la historia de Magic, en una red de wins, por 3, un 3-3 prisa, con un extra se jugaría. En cualquier red de wins de cualquier momento de la historia de Magic. Digo red de wins que es como la denominación clásica de los mazos monorrojos agresivos. Y antes que red de wins se llamaban Slaig. Los mazos Slaig que existen casi desde los primeros días de la historia de Magic. Bueno, este mazo es una pasada. Gana a los otros mazos agresivos. Y control. Los mazos de control, como están tan orientados a anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas. Resulta que luego te llega un Skuí, te llega un Godric con prisa. O simplemente las chispas finales acaban ganando partidas a esos mazos de control. Y es lo que vamos a ver en las partidas que vamos a ver a continuación. Así que vamos a ver si tenemos suerte y salen bien. Bueno, la mano es buena, yo creo. Es una mano decente, nos la tenemos que quedar. Vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿no? Obviamente es una desventaja que salga el rival. Porque si es una monorred agresiva de esas locas, ya la puedes frenar. Y es el caso, aunque sale lenta, ¿no? Bueno, voy a salir en este caso... Nada, con el lanzamor del monasterio el garra sueldo lo podemos guardar para más adelante. Pensemos que el garra sueldo le podemos dar incluso prisa a más uno, más cero, más adelante. Con la tierra que da más uno, más cero a los ratones. No me digas que llevas un choque. Incendiar la torre, uuuh, qué raro. No es un mazo agresivo si lleva incendiar la torre. No debería. Porque es una roja negra o algo así. Seguramente veamos un pantano por su parte. ¿No? Roja blanca. No es roja negra, es roja blanca. Es raro aún así le incendiar la torre para una roja blanca. Ah, es una roja blanca de control. Vale, vale. Ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Al menos nos podemos hacer una idea. Problema. Lleva incendiar la torre. Hílices de aralámpagos. Confinamiento temporal. Bueno, confinamiento temporal a lo mejor no lleva. No es precisamente un empregamiento fácil. Vamos a ver si podemos hacerle un poquito de daño. Que no les saldrán muchas hélices de aralámpagos para que no gane las tres vidas de las hélices de aralámpagos. Y que podamos rematar la partida con descargas de rayos. Squee es relativamente bueno contra él. Y bueno, vamos viendo. Vale, tercera tierra, cuatro manás. Vamos a ver qué es lo que juega a continuación. Es posible que lo mate ya, ¿no? Porque el rival no sabe a qué se enfrenta. Solamente ha visto un lanzaveloz y el ratón. Entonces, es preferible matar el ratón. Ha hecho lo correcto. Vuelve a tener 19 vidas. O sea, que la partida vuelve a empezar prácticamente. Hombre, el garra sueldo está bien. Es posible que lo juguemos lo antes posible. Sí, es posible que lo juguemos ya. Está jugando muy lento, ¿verdad? Para lo que no tiene nada que hacer. O sea, es muy sencilla su estrategia. Vamos con guerrerita de la flamánima. Pegamos de nuevo de dos. ¡Ja, ja! Y el garra sueldo. Así ya no tengo que meter más criaturas en mesa. Con estas dos ya podemos meter un poquito de presión. A esta le metemos contadores más uno, más uno. Y bueno, si podemos llegar a usar la valentía alguna vez, nos daremos también por satisfechos. Vale, nos vuelve a matar el ratón. Está matando individualmente cada criatura. Y eso me hace pensar que lo mismo no tiene... Que lo mismo no tiene removal masivo, ¿no? Espero que no tenga removal masivo. Porque si tiene tres removals individuales, los gasta y todavía tiene un removal masivo. Vale, no bloquea con el uno en uno. Así que pegamos de dos. Vale. Le quedan 14 puntos de vida. Poquito a poco. Tenemos cinco daños en mano, ¿eh? No debería llevar confinamiento temporal. Porque el confinamiento temporal se carga a sus permanentes baratos. Y es posible que lleve bastantes permanentes... Bueno, bastantes no. Pero entre los tokens y los pasteles de zanahoria no suele merecer la pena llevar confinamiento temporal. Aunque a veces se lleva. Ahí está. No le ha importado. Vale. Estaría genial robarnos la tierra. La tierra que da más uno más cero y prisa. Pero hemos robado algo, pues casi incluso mejor, ¿no? Si no nos lo puede matar, no lo mata. Perfecto. Bien. Este squee... Tiene que matarlo con una caída solar. A ver si nos robamos la tierra que da más uno más cero y prisa. Forja Durabrasc. ¿Vale? No me preocupa mucho la Forja Durabrasc. Lógicamente. Tenemos cinco daños adicionales en mano. Ojo que ganamos la partida, ¿eh? Le quedan seis vidas. No voy a meter más bichos porque... O sea, su única opción ya a estas alturas es una caída solar. Una caída solar. Tierra, caída solar nos mata esto. Entonces hacemos choque, descargarallos a su cara ahora. Lo vamos a hacer ahora, de hecho, al final de su turno. Y luego, si tenemos suerte y robamos algo con prisa, el ataque ya definitivo total. Pase lo que pase, ¿no? Y si no, al menos con seis vidas que le quedan lo bajamos a uno. Beza. No, Dios mío. Vale, espérate. No vas a robar las cartas. Espérate que no vas a robar la carta. Espérate, ¿cómo que tenía...? ¡Que se ha hecho un daño! No me he dado cuenta. ¡Se ha hecho un daño con la Painland! ¡Se nos ha puesto a tiro de chispas! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien hemos hecho en no jugar bicho! He dicho no, no juego bicho. Me los guardo en mano porque es su única posibilidad. A estas alturas de situación de partida. Era una caída solar para matar esto. Y digo, no juego nada. Me dejo tres manas enderezados. De modo que puedo tirar descargarallos. He hecho que le quedaban seis vidas. Se quedaba con una. Juega Beza. Y digo, uff, Beza, qué problema. Vale, vamos a jugar esto para quedarme con dos cartas igual que él. Y que no robe. Y no me había fijado que había perdido una vida con la Painland. De modo que las dos chispas lo han matado. Vale, buena partida. Ahí está. Vale, la mano que nos han dado es buena. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a descartar... Pues una tierra. Una tierra. Creo que es lo más inteligente. Descartarnos una tierra. Porque digo yo que robaremos la tercera. No me quiero quitar el frenesí. Porque no quiero que esta Monoblack que está jugando el oponente. Llegué el cuarto turno y me juegue un... Un Sealdred y no pueda matarlo. Vale. Me descarto el Squee porque eventualmente podemos llegar a jugarlo. Y yo creo que... Vamos a meterle una ficha de papel de malvado a esta. Y pegamos de tres. Vamos a ver si podemos meter un poquito de presión. Y luego ya digo, esto es importante para matar su criatura de coste 4 o 5. Ya sea el Seolde, ya sea Klazot. Es posible que nos vacíe la mano él antes, ¿no? Porque es de lo que va su mazo. A ver si robamos tierra y podemos jugar Godric. Ya sé que no he descartado una tierra, pero es que... Es que es así, es duro. Negro-azul, ojo. Esto es una sorpresa, ¿eh? Que acabo de jugar una isla. Este mazo suele ser Monoblack. Monor negro siempre. Muy sencillo. Y meterle azul es un poquito extraño. Es la primera vez que lo veo. A lo mejor lleva Kaitos o algo por el estilo. No, Kaitos no debería llevar, pero no lleva criaturas pequeñas. Bueno, los murciélagos, pero no le interesa subirlos a la mano. Así que... Jace de tercer turno. ¿Vale? Pagando dos vidas. Rarísimo. Es rarísimo lo que acaba de hacer, porque ese Jace está muerto. Esto hace daño a criatura, ¿no? Solamente. Estaba confirmándolo. Bueno, vamos con el Godric. No hay muchas más vueltas que darle a este asunto. Nos cargamos ese Jace. Sabéis que atacándole a él, cinco daños al ir y dejarlo con nueve puntos de vida, también era una jugada muy interesante, ¿no? Lleva azul, lleva Jace. Es una Dimir de control. Solo que lleva bastantes quitacartas. Ojo, el talento hurto, esta carta, gana partidas ella sola. Porque el nivel dos hace perder dos vidas cada turno. Y el nivel tres da de robar cartas extras. Esta carta es muy buena el talento hurto. Mucho, mucho mejor de lo que la gente se piensa, yo creo. Bueno, la gente que lo juega lo sabe. Sabe que gana partidas con ello, ¿no? Vale, el... Si no hace algo está muerto. No, no ha hecho nada, está muerto, sí. Obviamente todo a su cara, simplemente para hacer más daño. Pegamos D7. Podríamos haber tirado del frensillo de acecha brujas sobre el héroe de la llama del corazón para haber hecho aún más daño con esto. Habrían sido un par de años más, ¿no? Nos quita la última carta de la mano con el talento hurto. Si robamos tierra, hacemos escuí y también ganamos la partida. Ahora, pues lleva el azul para Jace, para ventaja de cartas y... Y poco más, ¿no? No parece súper sinérgico en ese mazo. Vale, pues truena encantadora. Perfecto. Yo creo que vamos a poner ficha de papel sobre este. Dos permanentes, por cierto. El Godric pega D4, D5 y victoria contra esta monobrag de descartes con nuestra monorred, ¿no? Bueno, era un monobrag de descartes. Llevaba el azul para el Jace, posiblemente solamente. Eso no hemos visto en ninguna otra carta azul, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Sabimos. Sin criaturas. Mulligan. No puedes quedarte este mazo sin criaturas porque es un mazo de criaturas. Vale, nos la vamos a quedar. Y me voy a quitar el Godric, que creo que es peor que el Skui. De hecho, lo hemos estado pudiendo comprobar, ¿vale? Vale, vale. Doble línea mística. Ya sabéis lo que pasa cuando hacen doble línea mística. ¡Qué masacran! O sea, tenemos un Removile. Espero que tenga una sola criatura el rival, porque como tenga más de una criatura estamos muertos. Esto ya nos mata. Este robo es muy bueno. El choque. El problema. Si yo no mato esto ahora, podríamos perder la partida en el siguiente ataque. Pero la descarga de rayos hace 3 y me sirve para matar más cosas que esto, que solo hace 2. Es un comienzo muy malo, pero es el que tenemos que hacer, yo creo. Es que ahora si juega bicho y lo puede hacer crecer o lo que sea, es que da igual, si es que da igual lo que hagamos. Vale, agitador cacofónico. Que nos mata el garrasueldo. Doble descarga de rayos. Vale, atacamos. Genial forma de frenarlo. Esto va a hacer... Es que nos mata hace 20 daños. Tendríamos que habernos quedado bloqueando, quizás. Lo va a matar ya. O sea, si endereza y yo intento tirar la descarga de rayos, posiblemente le meta X dopadores y nos vayamos al hoyo igualmente. Mira, ha habido suerte que tenía solo poder de los masos. Roba 3 cartas. Roba 3 cartas. Pero si llega a enderezar, seguramente, aunque le tirase mal la descarga de rayos, nos mataba igualmente. Aquí solamente hemos ganado tiempo, pero es que ha robado 3 cartas. Ya os digo, si yo le hubiese dado turno, él no habría gastado el poder de los mansos así a lo loco. Así que estamos... No juego a bicho, ¿eh? No juego a criatura. Así que tenemos opción de meter algo en mesa nosotros. Lo que no quita que juegue luego un bicho con prisa y nos mate igual. Pero bueno. Lo bajamos a 12 de vida. Vale. Y tenemos todavía una chispita más. Es que se ha quedado una mano de una criatura o dos, como mucho, ¿no? Dos criaturas, supongo. ¿Qué hacemos? Seguir atacando, ¿no? Siguiente turno tenemos daño letal. Se queda con 7 vidas ahora. Se queda con 6 vidas ahora. Con la descarga de rayos lo matamos casi seguro, ¿no? Salvo que es casi imposible que meta un bicho con... Bueno, casi imposible no. Cuidado. 5 de maná. Uf. Te mete un bicho con prisa. Y dos dopadores y te pega de 30. Bueno, tres dopadores, pero es que tenía 5 de maná. Podía meter bicho con prisa de coste 1 o 2 y lanzar tres dopadores y pegarnos 30 con eso que tenía ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!